Ya estás listo para dar a conocer tu marca personal o proyecto empresarial a través de plataformas como YouTube y Facebook, pues te tengo la buena noticia de que Resorte Media tiene todos los espacios fílmicos y los equipos audiovisuales para hacer que tu proyecto quede con calidad al más alto nivel, tal cual ves en pantalla ahora mismo la calidad con la que se hace impolíticamente correcto y Terradar 3.0. Llámanos o escríbenos al 829-741-361 y nos ponemos de acuerdo para dar a conocer tu marca o identidad en redes al más alto nivel visual. Con toda seguridad, la misma persona que inspiró en él aquello de que podía ser candidato, me refiero a Danilo Medina, fue a su vez la misma persona que malogró y pulverizó eso. Aún recuerdo aquel mes de mayo del año 2021 cuando dimos la primicia de que Jan Alain quería ser o pretendía ser presidente de República Dominicana. En un comentario anterior, replicamos un extracto del video donde se demostraba tal aseveración. Pero reitero esa parte del tema para responder una pregunta que todo el mundo se hace en República Dominicana, porque la realidad es que el proyecto presidencial de Jan Alain fue un tema que no trascendió. Se dijo como primicia en nuestra plataforma hace un año y ahora la operación Medusa en su expediente lo revela, lo confirma. Pero más allá de confirmarlo, nos trae la prueba a través de la trazabilidad, la contratación de Alejandra Lagunes, el dinero que se le pagó a ella, el hecho de presentar pruebas de un equipo de asesores extranjeros que tenían domicilio facilitado por la procuraduría, aunque inicialmente comenzaron trabajando y despachando desde la misma procuraduría. Habían, por ejemplo, seleccionado el tema de género. Ustedes recuerdan que al procurador en un punto X se le vio muy preocupado por el tema de género y el trato hacia las mujeres. Bueno, pues les cuento que eso era una estrategia para posicionarlo de cara al electorado femenino y así sucesivamente. Pero, así como no conocemos el inicio de esa intención de Jean Alain de ser presidente o candidato presidencial, aunque el expediente de la operación Medusa dice que eso venía desde los tiempos en que él estaba ocupando un cargo en el gobierno, el cargo anterior que tenía al procurador, ya desde ese entonces, él tenía esas intenciones, estaba en esas andanzas, pero en la procuraduría tenía más recursos y facilidades. Sin embargo, la pregunta del millón es, ¿cómo terminó malogrado aquel proyecto presidencial? Esa pretensión que tenía el ex procurador de llegar a ser candidato en el PLD con miras a llegar al Palacio Nacional. Irónicamente, con toda seguridad, la misma persona que inspiró en él aquello de que podía ser candidato, me refiero a Danilo Medina, fue a su vez la misma persona que malogró y pulverizó eso. Y lo hizo intencional o sin querer. Danilo Medina echó por el suelo las pretensiones presidenciales de Jean Alain Rodríguez cuando se le ocurrió mandar a ese muchacho a hacer esto. Por favor, pregúntele si es cierto que el día 5 de febrero del 2018, aproximadamente a las 6.30 pm, el señor Fernando H., asistente de Víctor Díaz Rúa, pasó a recogerla de forma clandestina por su casa a bordo de un Toyota Camry Negro, placa A695832 y hacia dónde fueron. Pregúntele si en medio de todo este escándalo se reunió de forma oculta con el imputado Víctor Díaz en la torre Mareventos de la calle Núñez y Domínguez por espacio de dos horas. ¿Quién firma eso? No, es anónimo y tenemos la obligación de permanecer con el anonimato. ¿Anónimo? Sí. ¿Anónimo? Ahí está, señores. En el momento mismo que Jan Alain decidió aceptar ese encargo de Danilo Medina de tratar de humillar públicamente a Miriam Germán, eso fue en el año 2019. En ese momento terminó de la peor forma posible aquello de tratar de colocar y posicionar a Jan Alain como presidente. Uno de sus asesores, cuyo nombre voy a omitir, le habría dicho a Jan Alain que ya no había forma humana de reposicionarse después del rechazo que obtuvo tras el manejo que hizo de la figura de Miriam Germán en aquella reunión del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Ustedes recuerdan eso? Ese fue uno de los hechos políticos más comentados en los últimos años. Y eso fue a instancia de Danilo Medina. Esas cartas, una de dos, o se las pasó Danilo Medina para que él las escribiera, o Danilo se las mandó a escribir y luego le pidió a él que se las leyera para hacerle un checklist de, está bien, dale para allá, hijo mío. Pero fue ese hecho, señores, el que pulverizó a Jan Alain, pero también lo sentenció. Miren qué interesante. Malogró sus aspiraciones presidenciales aquel capítulo en el Consejo Nacional de la Magistratura donde él trató de humillar a Miriam Germán, pero también lo sentenció. Él no es santo de mi devoción. Y he hablado de que el juicio había que llevarlo sin la necesidad de tocar una medida de coerción como lo es la preventiva, pero ya está. En el juicio, pues, solo Dios sabrá el resultado de momento. Pero lo que sí era pertinente revelar, ya que se sabe que sí, que es verdad, que él trató de ser candidato, de que ese hecho fue lo que nos evitó ver a nosotros a fiches del ex procurador en las calles. Estamos en Patreon para que todo aquel que quiere que este proyecto se mantenga y se expanda nos ayude haciendo sus aportes desde un dólar. Pueden entrar ahora mismo a la etiqueta que sale encima de mi dedo. Hacen clic y van y caen en todas las opciones que hay para apoyarnos en Impolíticamente Correcto en el otro canal de Neody Santos, en Terradal 3.0 y en donde se cae el show. Nos mantenemos haciendo contenido para ti y por ti. También, si no te has suscrito, lo puedes hacer. Activar la campanita de notificaciones, comentar, compartir, dar like o dislike. Gracias a todos por facilitarnos o compartir su tiempo con nuestro trabajo. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento y expandiéndose en toda República Dominicana. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de nosotros los dominicanos. Señores, energía eléctrica de manera ininterrumpida. Conéctate con el sol para que tu vida cotidiana no se detenga. Gracias a Ser Solar, los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Ser Solar. Llama o escribe al teléfono que ves en pantalla. Una sola inversión, una gran solución. Comer bien. Oigan, bajar de peso y mantenerte en buen estado de salud es posible todo al mismo tiempo. Lo único que tienes que hacer es dar con la persona indicada. Y, ¿saben qué? No hay excusa de que no tengo tiempo para ir al nutricionista. Porque yo que soy amante del fitness, les voy a recomendar a uno que hace consultas virtuales. Carlos Nogales, health coach y terapeuta nutricional. Es mi recomendación para todo aquel que quiere mejorar su vida a través de la nutrición. Si ustedes van de mi parte, porque lo estoy recomendando yo a ustedes, van a tener un 50% de descuento en la consulta. Duermes mejor. Tienes menos estrés. Y te encuentras con una energía de vida que tú no imaginabas que tenías. La consulta es virtual, así que no hay excusa para que tú te animes a darle un cambio, un giro favorable y saludable a tu vida. Carlos Nogales, health coach y terapeuta nutricional. Antes de continuar con los comentarios de Impolíticamente Correcto, los que quedan, queremos felicitar al joven dominicano Raimundo Junior Rodríguez por el galardón que recibió en la 19ª Cumbre Latinoamericana, Democracia y Desarrollo. Yo como joven destacado Raimundo Junior Rodríguez dirige una fundación del mismo nombre que hace labores sociales en nuestro país. Es un joven empresario que saca de su tiempo también para interactuar con la sociedad. Recientemente comentamos un tema que había con unas biobardas que son unos mecanismos que se utilizan para impedir que la basura penetre al océano. Una biobarda se instala y toda la basura que entra se queda atrapada ahí y luego viene un equipo de personas que la recoge de manera más fácil y efectiva. Pues bien, todo este tipo de labor social ha sido medida por esta Cumbre Latinoamericana, Democracia y Desarrollo y es a raíz de esto que se le da el reconocimiento. Tuvimos la actividad, había colegas presentes allí como lo es el buen amigo Ramón Tolentino y felicitamos a este joven, pero lo hacemos a su vez para estimular a que también otros empresarios jóvenes, caramba, se interesen por ir a la sociedad y que les importe más allá del espíritu crematístico, sino por un asunto también de sensibilidad social que hace pues que el empresario sea un ente, un ente continuo de cara al entorno en el cual le tocó vivir. Hay un problema de logística, si se quiere, con la operación Medusa, que amenaza momentáneamente con el proceso de la parte preliminar. Tenemos que recordar que un proceso judicial se divide en tres etapas. La primera es el conocimiento de medidas de coerción, entre las cuales está la que se ha convertido en la más célebre últimamente, que es la prisión preventiva. Le ha tocado a todo el mundo, está la fase preliminar, que es donde el juez saca tiempo o dedica tiempo en ese proceso a examinar todas las pruebas y a determinar cuáles sí, cuáles no, pero también a tomar la decisión de si compete o si es, digamos, necesario un juicio de fondo. Eso es lo que se hace en la audiencia preliminar. Luego ya el juicio de fondo es donde se procura resolver el asunto de manera definitiva. Quién es culpable, quién no y lo que le toca, lo que le toca en el marco de la ley. Pero esa fase preliminar, que es donde el juez tiene que examinar las pruebas. Otra cosa importante que hay que señalar, no es que un juez en este caso se va a leer 12,200 y pico de páginas. Exactamente, no son 12,500, son 12,200 y pico. Un juez no va a hacer eso, nadie lo va a hacer. Un juez tiene un equipo, un equipo que se encarga de hacer eso por él y es un equipo que a su vez depura el asunto y le lleva al juez lo que tiene que llevarle. Y ahí el juez lee y sopesa. Pues ese juicio preliminar ahora mismo está en peligro. Y está en peligro, ojo, no es que no se vaya a llevar a cabo. Diciendo que está en peligro porque al ser tantos testigos, al ser tan complejo el juicio, tantas personas acusadas que ameritan a su vez muchos abogados, adivinen qué, no hay dónde meter a tanta gente. Se ha dicho que el juicio, y esto es a modo de broma, se ha dicho que el juicio tiene que llevarse a cabo en el Centro Olímpico. De tanta gente que es. Y ahí andan Wilson Camacho y Jenny Berenice buscando una sala en la que quepa tanta gente. Ya tienen una predeterminada, pero en función de las medidas que escuchamos, creo que ahí también habrá problemas. Habrá problemas y la solución salomónica que vemos a todo esto es que la gente entra y salga, entra y salga, entra y salga. Y no se amotienen todos porque es que no van a caber, señores. No van a caber. Además, si a eso le sumamos cierta petición que está a punto de hacer el ex procurador, eso va a demandar más gente todavía. Así pues, ahí se convertiría en algo serio el tema de esa fase preliminar de todo este proceso de la Operación Medusa. No hay actualmente una sala del sistema de justicia que albergue a tanta gente. Dado lo complejo que es el caso de la Operación Medusa, naturalmente no se puede apostar a que no se va a hacer eso. Es probable que de aquí a que este capítulo tenga unas cuantas horas en el aire, ya se tenga una respuesta a eso. Pero al momento de grabar este capítulo, ese era un problema. No se encontraba donde celebrar la fase preliminar del expediente de la Operación Medusa, porque no había sala debido a tanta, pero tanta gente involucrada en este proceso. Como acusados, lo cual conlleva abogados, pero también como testigos. Iván Lorenzo, del cual hablaremos bastante en otros capítulos de Impolíticamente Correcto, ha señalado que Jochi Vicente, el ministro de Hacienda, tiene unos 400 millones de pesos escondidos en un paraíso fiscal de nombre San Cristóbal y Nieves. Él acertó cuando dijo que el 99% de los dominicanos no conoce ese país. Yo no conozco, yo no sabía que existía un país llamado San Cristóbal y Nieves. De momento no tengo idea de dónde puede estar. Amén. Pero ese no es el tema. El tema aquí es que algunos medios le tomaron la palabra a Iván Lorenzo y manejaron la noticia de una manera que hacía que fuese Jochi Vicente, a quien no conozco ni me interesa conocer, quien tuviese que salir a desmentir eso. Titulares que planteaban que Jochi Vicente dice que no, que él no tiene esos 400 millones en paraísos fiscales, pero al mismo tiempo no demuestra que no los tiene. Oigan bien, o sea, que están manejando ya el marco de la ley de extinción de dominio sin siquiera haberse aprobado esa bendita ley. Y lo digo porque si el buen amigo Iván Lorenzo dice que Jochi Vicente tiene 400 millones de pesos escondidos en paraísos fiscales, no es a Jochi Vicente a quien le toca demostrar que eso es mentira. No, es a Iván Lorenzo a quien le toca, que está haciendo la acusación por demás, demostrar que eso es así. Pero en el marco de una ley de extinción de dominio, en efecto sería Jochi Vicente el que tuviese que salir a decir que eso es mentira y comprobar que no, contratando abogados, invirtiendo tiempo. Y suponga usted que no sea como dice Iván Lorenzo. Pues entonces a Jochi Vicente le quedará perdido el tiempo que invirtió en eso. Pero pongo su ejemplo para llevarlo a usted. Aún usted tenga sus bienes de manera lícita, el simple hecho de tener que verse enfrentado a un proceso judicial para demostrar que eso es así, es algo agobiante, es algo sofocante a nivel del tiempo invertido, pero también el dinero que tiene que buscar para su abogado. No menos de 75 mil pesos de entrada, pero además el tiempo que tiene que invertir con ese abogado, porque él tiene que hacerle un coaching a usted, de lo que usted va a decir en medio de ese proceso. Ahora, Jochi Vicente, a quien no conozco, debo decir, bueno, si Iván Lorenzo, que ojo, Iván Lorenzo hizo eso y se dio el lujo de hacerlo y sabe perfectamente que no habrá ninguna, ninguna, ninguna consecuencia por el hecho de que él tiene jurisdicción privilegiada, tiene más bien inmunidad parlamentaria, es lo que quise decir en este caso, inmunidad parlamentaria. Él sabe que cuenta con eso y eso le permite ese tipo de acusaciones, de hecho, que yo no sé si eso es cierto o no, no lo sé yo, lo sabrá Iván Lorenzo. Ahora, lo que sí yo sé es que si él acusa de eso a Jochi Vicente, el resto de la sociedad no debería irse con la seña. Lo que toca ahí entonces es jurídicamente determinar si la acusación de Iván Lorenzo es cierta o no, pero no salir ahora a pedirle al ministro de Hacienda que él tiene que demostrar la licitud de todo lo que tiene. No es así. Entiendo, comprendemos perfectamente el tema aquel de la transparencia, aquello de que se trata de un funcionario público, amén, pero es una acusación que le están haciendo. Le están diciendo que él está escondiendo la friolera suma de 400 millones de pesos. Y si eso es así, es a Iván Lorenzo a quien le toca comprobar la veracidad de dicha acusación porque fue él que la hizo. Por eso es que la presunción de inocencia es tan importante. No puede ser que si tú me acusas a mí, sea yo el que salga a hacerte el trabajo a ti. No, no, no. Tú tienes que demostrarme que eso que tú dices es cierto. No yo, que soy el perjudicado momentáneamente, demostrarte que es una mentira. No, usted va a pagar sus abogados. Usted, ¿eh? Usted va a invertir su tiempo y va a traer esas pruebas. Por eso no conozco a Jochi Vicente, pero cualquier manejo que se dé de acusaciones en donde la acusación misma viene con el veredicto o el fallo del juez dado, yo me opongo a eso. Amén de que se trate de un funcionario a quien no conozco. Yo diría que el buen amigo Iván Lorenzo tiene que, si le interesa, pasar de la denuncia a la prueba. 400 millones. Miren la prueba aquí ya. San se acabó.